En la primera unidad del curso veremos todo lo referente a lo que es la introducción en el proceso de inteligencia comercial en los negocios internacionales. Los temas a tratar en esta unidad son la primera semana la introducción en los elementos básicos de información comercial, la segunda semana las fuentes y bases de datos nacionales como el BCR, el INEI, Proinversión, PRODUCE, la Asociación Nacional de Industrias, MINAGRI, SENASA, Agrodata y el MES. En la tercera semana todo lo referente a los bases de datos de la SUNAT y en la cuarta semana aquellas fuentes de información nacional de comercio exterior como por ejemplo MISETUR, PROMPERU, CISEX, Exportemos.pay, Infotray, Infocenter, ADEX, Datatray e Ipsos. Contextualicemos antes de cómo está la situación en el mundo real. Internet ha revolucionado en muchos ámbitos y especialmente en el de las comunicaciones de una manera muy radical hasta el punto de llegar a convertirse en un medio global de comunicación cotidiana en nuestras vidas. ¿Para qué lo utilizamos? Prácticamente para todo, ¿bien? Desde comprar y vender, para compartir fotos en redes sociales, para comunicarnos a través de redes sociales, para estudiar online, etc. Todas estas acciones forman parte de una búsqueda de información, ¿correcto? Pero todo está a un solo clic. ¿Y quiénes hacen este clic? Las personas, las empresas, buscan información, ¿para qué? Para tomar decisiones. En internet encontramos información de todo tipo. Desde información confiable, no confiable, algunas actualizadas, algunas desactualizadas, otras completamente erróneas, información falsa, ¿y dónde? En sitios web, en redes sociales, a través de e-mails, blogs, noticias, etc. Veamos un ejemplo, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Imaginemos que queremos comer una pizza y como somos consumidores digitales, o la mayoría está en casa y se le antojó comer una pizza y le da pereza de salir a la calle a comprarlo de manera presencial, va al buscador de Google y pone la palabra pizza, ¿verdad? Al ser un término muy general, me parece toda una lista, tanto de marcas que conozco como marcas que conozco, que nunca las vi, ¿verdad? Pero de ahí me acordé que yo conozco una marca que previamente lo había comprado antes y ya he tenido una experiencia muy buena. Entonces escribo en el buscador de Google, Papayos. Cuando yo escribo Papayos, me aparece como primero, como primero en la lista, Papayos, Delivery, Lima, Pide Online, Papayos, ¿no? Pero resulta que este, cuando yo hago clic, no es el sitio oficial de Papayos, sino más bien de domicilios.com. Y como yo soy bien desconfiada, digo, pero domicilios.com no llega a la pizza, no me trae la pizza. ¿A quién le reclamo? ¿A domicilios.com? ¿O le reclamo a Papayos? ¿Qué pasaría? ¿Quién acudiría con esa responsabilidad? Entonces, al no sentirme segura, yo quiero ir directamente al sitio de Papayos, ¿verdad? Entonces voy y hago clic donde dice papayonspizaperu.com Y una vez estando ya en el sitio web, yo me siento con mucha más confianza porque sé que si hay algún problema con mi pedido, con el delivery, yo podría llamar a esos números que están ahí, podría reclamar vía el chat, o creo yo que ellos podrían darme una solución mucho más viable porque estoy hablando directamente con ellos que siento yo que no pasaría si ya hago el pedido a través de domicilios.com, ¿verdad? Entonces fíjense de empezar de algo muy general, este, el paso uno, pasar por el paso número dos y recién en el paso número tres, donde yo me siento con más confianza, tomo la decisión de comprar la pizza, ¿ok? Entonces estas son decisiones, acciones que yo como persona lo he hecho en este momento. Lo mismo es en las empresas. Van tomando decisiones en base a dónde se sienten con más confianza, quién les genera más confianza, ¿verdad? Bien, al igual que en la anterior diapositiva, vimos un ejemplo de algo mucho más cotidiano, el ejemplo de las pizzas. Lo mismo pasa para las empresas. Las empresas también buscan información referente a qué, a productos, a servicios, a mercados. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Por ejemplo, si una empresa desea exportar alcachofa hacia Francia, tiene que buscar información del producto que va a exportar, que en este caso es la alcachofa, y buscar información del mercado de vecino, que en este caso sería Francia. Si hacemos hincapié referente a la información de alcachofa, ¿qué va a buscar? Primero tiene que identificar cuál es la partida de la ancillaria con la que va a exportar. ¿Quiénes son los países que producen, que exportan o que importan este producto? ¿Qué empresas exportadoras e importadoras existe, tanto a nivel nacional como internacional? ¿Cuál es el flujo de producción en el Perú? Saber, por ejemplo, la temporada, de qué departamentos también producen, el clima, etc. Todo lo referente a la producción de él. ¿Cuáles son los precios en el mercado externo, en el mercado interno? Y si nosotros tenemos acuerdos comerciales para este producto con los diferentes países. Para el caso de la búsqueda de información del mercado destino, en este caso de Francia, se tiene que buscar información respecto a la parte geográfica, clima, suelo, etc. A la parte demográfica, cuál es el nivel de educación, mi edad, sexo, ingreso, el aspecto psicológico, ¿no? Cuáles son los estilos de vida de los franceses, sus intereses, sus actitudes, si les gusta o no la alcachofa. Probablemente sea un mercado que rechaza la alcachofa, así que probablemente ese mercado no va a aceptar nuestro producto. ¿Bien? ¿Cuál es el entorno político, económico, cultural, sociotecnológico? En aspectos más técnicos, diríamos, hacerle un análisis peste a este mercado. Pero, si quiero obtener esta información, ¿dónde encuentro toda esta información? ¿Verdad? Es fácil describirlo, pero ahora, ¿de dónde saco esta información? En la siguiente diapositiva, vamos a explicar acerca de ella. ¿Dónde podemos encontrar la información que previamente habíamos mencionado? En Internet, en Internet está. Ahora, ¿pero dónde? en sitios web oficiales de organizaciones públicas privadas, en redes sociales de organizaciones públicas privadas, de organismos internacionales, nacionales, en los blogs, etc., en las cámaras de comercio, o también en las mismas empresas. Muchas de ellas también, dentro de las organizaciones a nivel mundial, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, tiene sus propias herramientas de inteligencia de mercados. Dentro de ello, también nosotros podemos obtener investigaciones de mercados, de países y productos, estadísticas de importación y exportación. Ahora, es importante recordar que a veces una misma información podemos encontrarla en diferentes sitios web, pero es importante y es recomendable trabajar con aquella que sea de fuente confiable, que tenga una data más actualizada y que sea amigable con la navegación. Por ejemplo, si hago una comparación entre la SUNAT y el portal de CICE, ¿no? Si quiero buscar información específica de una partida arancelaria como tal, probablemente la SUNAT, primero, empecemos analizando tanto la SUNAT y el CICE, ambas son fuentes confiables, ¿verdad? CICE es un sistema de información integrado de comercio exterior y SUNAT es la aduana del Perú, bien, pero resulta que si quiero buscar la evolución de las exportaciones de una partida X, en la SUNAT me pierdo dentro de su sitio web. Es una base de datos tan grande, ¿ok? Que no solamente está dirigido para empresas, para personas, sino también funciona como aduana, que yo me pierdo al momento de buscar la información y por lo tanto la navegación no es amigable conmigo. Por lo contrario, CICE, a pesar, perdón, es una fuente confiable, tiene data actualizada, pero sobre todo su navegación es mucho más accesible, es mucho más amigable. En todo, en ese caso, lo que pasa que yo me voy a quedar o voy a elegir trabajar con esta herramienta de CICE por la misma comodidad, por la misma confiabilidad que me da y vuelvo a repetir que una misma información la podemos encontrar en diferentes sitios web, pero uno se va a quedar o va a elegir con aquella donde la navegación sea mucho más amigable, donde la información esté más actualizada, porque en base a ello vamos a tomar nosotros decisiones. Entonces, ¿qué será inteligencia comercial internacional? Es el conjunto de mecanismos, técnicas y procedimientos que utiliza una empresa con la finalidad de recopilar, analizar, sistematizar y procesar información que le permita tomar decisiones estratégicas para iniciar y consolidar su proceso de internacionalización en otros mercados. Entonces, veamos acá ¿qué es inteligencia de mercados? Acabamos de hacer la definición de lo que es inteligencia comercial internacional y ahora veamos lo que es inteligencia de mercados como tal. La inteligencia de mercados es un proceso de exploración de las variables indicativas del comportamiento actual y tendencial de la oferta, la demanda, precios de un producto a nivel global o en nichos específicos de mercado. Es importante recordar que realizar un estudio de inteligencia de mercados es un paso necesario y muy importante para todos aquellos empresarios que deseen incursionar y mejorar su participación en el comercio internacional. Para ello, la información que deben manejar los empresarios, las personas que quieran involucrarse en este mundo de la internacionalización deben tener en cuenta que debe ser una información exacta, una información disponible, objetiva, oportuna, usable y también que sea relevante. Aquí podemos observar la diversidad de herramientas de inteligencia de mercado que existen y muchas de ellas son gratuitas y a costo cero. ¿Bien? Pero también es importante mencionar que hay empresas que se dedican a este mundo de la inteligencia de mercados y por lo tanto no son gratuitas y venden información a diversas empresas. Aquí, por ejemplo, podemos observar algunas fuentes y bases de datos a nivel nacional. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva de Perú donde usualmente uno obtiene información de indicadores económicos pero también encontramos información del comercio internacional, de exportaciones, de importaciones. Si uno quiere obtener información respecto a indicadores sociodemográficos pero también hay otros tipos de información como económicos, tecnológicos, ambientales, el Instituto Nacional de Estadística y Informática nos va a ser de mucha ayuda. Si queremos saber información respecto a las inversiones, qué cartera de proyectos hay, qué carteras de proyectos están en proceso de licitación, etc., la página de ProInversión nos va a ayudar muchísimo. SENASA, lo mismo el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, nos brinda información muy relevante respecto a productos que se quiera importar o exportar de naturaleza de origen vegetal o animal. Dentro del sistema integrado de estadística agraria todo lo relacionado a los productos agrarios. Dentro de la Sociedad Nacional de Industrias podemos encontrar información relacionada a las industrias del Perú. La SUNAT es nuestra aduana saca en el Perú la puerta, por así decirlo, por donde sale e ingresa mercancías. Agrodata Perú también ayuda mucho en la información respecto a importaciones, exportaciones y balanza comercial de productos agropecuarios del Perú. Y lo mismo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Todas esas herramientas son muy valiosas, son herramientas gratuitas que están disponibles 24-7 y que las podemos usar para tomar mejores decisiones. Entonces, recordemos que la inteligencia de mercados permite estudiar el contexto internacional para adaptar las estrategias de la empresa al destino de sus productos o servicios. Además, para lograr exportar un producto en los niveles adecuados, es importante que conozca las características del mercado al que desee ingresar. La ausencia de información para las empresas puede llevar a gastar tiempo y esfuerzos, a caer en la falta de productividad o a perder mercado y es aquí donde las herramientas de inteligencia tienen mayor relevancia aún. hacemos de la teoría a la práctica y visualicemos el siguiente caso aplicativo. En el punto número uno, nosotros tenemos información respecto a la partida arancelaria. Luego tenemos la descripción. Esa partida corresponde a los mangos frescos o secos. En el punto número dos, nosotros podemos observar un gráfico del comportamiento de las exportaciones del mango del Perú. Específicamente la evolución del año 2001 hasta el 2016. En el punto número tres se hace el análisis. El análisis indica que el Perú se ha incorporado a las grandes ligas del comercio mundial del mango fresco desde mediados de la década pasada en la que destacaban países como la India, México, Brasil, Tailandia, Ecuador, en ese orden. En los últimos años se ha observado algunos ajustes en dicha estructura. Ahora México es el líder indiscutible, le sigue la India y Tailandia. Y a partir del 2016 Perú ha superado en el ranking a Brasil. Como se puede observar en el gráfico número uno, las exportaciones peruanas están creciendo de manera sostenida y permanente, de tal forma que en el periodo 2001-2016 dicho incremento ha sido a una tasa promedio anual de 12.6%. Por lo tanto, si en el año 2001 se exportaba 26.5 mil toneladas, al año 2016 las exportaciones han alcanzado un volumen de 157 mil toneladas, más de cinco veces lo registrado en los primeros años del siglo. De todos estos tres puntos mencionados, la parte de análisis es el punto más importante. ¿Saben por qué? Porque a lo largo del curso de la asignatura ustedes van a ir aprendiendo las diversas herramientas y de dónde podrán utilizarlas para obtener información. ¿Verdad? En este caso, una herramienta específica para la búsqueda de partidas, para la búsqueda de gráficos, como en este caso la evolución. Pero, si yo tengo la información y no sé interpretarla, si no sé hacer un análisis correcto, no voy a tomar buenas decisiones porque no solamente basta con tener la información, el gráfico. Es importante saber leer ello, saber leer esa información, saber leer esa data, saber leer ese gráfico. ¿Qué me dice ese gráfico? ¿Es una evolución y se acabó? No, como bien lo dice ahí en el análisis. Esto ha permitido, o este gráfico nos muestra que hay un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. ¿Verdad? Con algunas caídas en algunos años, pero en general, ya modo de resumen, ha sido un crecimiento sostenido, ya estamos dentro de los rankings. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, la parte de análisis e interpretación es primordial en este curso de inteligencia como tal. Y ello les va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!